y yo no está aquí mi gente que lo que le traigo una vez de reacción y nos fuimos con duki celosa así que vamos a ver que lo que es porque duki coño es un duro el chamaco pero mi gente antes de tres cositas por favor que tienen que hacer suscribirse si no lo han hecho deja su like y activa la campanita de notificación así que vamos a meter manos de una vez para ver que lo que es dice que no es celosa pero bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda 7 grados bajo cero me dice que no es celosa pero me hace un poquito la vida imposible ahí cuando cuando se pone me aplica la ley de hielo también bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda 7 grados bajo cero baby sálvame si no tal vez me congelo ay ay está bacano como el pa termina la canción así junto con el beat también como que la sigue ahí si no tal vez me congelo ella conmigo caliente como el infierno pero si quiere mami es fría como invierno a quien le estamos mintiendo sabemos que estamos sintiendo y aunque me gusta que te coño a quien le estamos mintiendo sabemos lo que estamos sintiendo tu me quieres yo también déjese tan mala conmigo mi amor que pongas celosa juro que en este mundo mami a ti nadie te compite hay que se muy bien que tu eres poderosa y hace que mi presión suba sin que la ropa te quite pero te enojaste y la temperatura bajo como más de 30 grados y yo no se que hacer pa que le de calor a mi corazón congelado ay ay está bacano está bacano el chamaco ya está como ahí que se pone celosa mi amor no te pongas así no 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 dice que no es celosa pero bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda 7 grados bajo cero baby sálvame si no tal vez me congelo dice que no es celosa pero bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda 7 grados bajo cero baby sálvame si no tal vez me congelo mami estoy tranquilo por ahora pero baby si tu quieres vamos a toa de una vez chamaco oye oye ven que yo estoy puesto para ti yo no estoy ninguna nadie es más yo no estoy nadie es más es solamente en ti que estoy enfocado porro y la motora cuando ella se rebata la matadora salió con tacones alto como un castillo si sale con sus amigos a jalar gatillo mucho mucho si sale con sus amigas va pa pa jalar gatillo no hay mucho brillo en su barrio ya famosa y nos saca un sencillo si te tengo no te pierdo más baby dame una oportunidad que aunque no tardo en llegar coño baby si te tengo no te pierdo más solo dame una oportunidad la coño se nos está haciendo tarde no me hagas esperar y se que no es celosa pero bueno cuando se enoja me hace la ley del hielo mi cuarto queda 7 grados bajo cero baby sálvame si no tal vez me congelo se que no es celosa pero bueno cuando se enoja me hace la ley no sé está bacano el coro de la canción está bacano como está pegajoso ahí como ey 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 mi cuarto queda 7 grados bajo cero baby sálvame si no tal vez me congelo se que no es celoso se que no es celoso se que no es celosa 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 coño o sea que en realidad ella como que no hizo nada cuando el se la estaba robando pero mira se lo está regalando a ella también o ella sabía o por eso fue que no hizo nada porque ella sabía lo que estaba pasando ey me gustó celosa ey duki te quedó dura la canción me gustó pila así que ya exactamente si les gustó la reacción denme salen en los comentarios sigan dejando su like sigan comentándome síganme recomendando más canciones para que sean responsables de mi siguiente video los quiero mucho y hasta la próxima